¿Cuál es el chiste? Amber, ¿te estás divirtiendo? Creo que ustedes dos deberían estudiar más Mejor vamos, chicas Vamos, ya lárguense de aquí Amber, solo llamas la atención Sabrán que estamos haciendo algo No están pensando bien ¿No lo notarán? Bien, vámonos, chicas Vamos a ir al baño Chicas, esperen Mascota, un nuevo corte Te queda muy bien Sí, gracias Fue la estética Lady Bunny Es tan hermoso Siempre quise hacerme la manicura allí Sí, ve, lo vale todo Sus calificaciones están mal Necesitan mejorar Yo puedo darles clase Sí, maestro Eddy Puede enseñarles Shusha, fuera Tontas Eh, maestro Eddy No se preocupe por eso Lo haremos Pero estudiamos otra cosa ¿Qué cosa? ¿Inglés? Sí, es importante Todos los países saben inglés Bien, chicas Adiós Eddy es tan aburrido Oye, solo olvídalo Hagamos lo que venimos a hacer Tengo miedo Sí, un fantasma aquí es malo ¿Tienen miedo ahora? No Síganme ¿Saben, chicas? Ricky, Amber y Mónica Se meten conmigo ¿Y mi arte? Espero que les echen de esta escuela Shusha, no les hagas caso ¿Sabes que Ricky, Amber y Mónica Son el problema de nuestra escuela? Sí, cierto Amber se ríe histéricamente Están tramando algo Nika, lo que sea que estén tramando No va a servir Sí, chicas Olvídelo Vayamos por chocolate Sí, me vendría bien Un buen chocolate Malvaviscos Tim, te ves triste, amigo ¿Soñaste con Shusha? Chicos, basta Soñaba con la selva Nos dimos cuenta Eras Richie Y Chucha, Chichi Vamos Richie hizo cosas buenas en la jungla ¿Le dio una manzana a Chichi? Suficiente Vamos, no te sientas mal Fantasma, Kuki, Ben Fantasma, Kuki, Ben Fantasma, Kuki, Ben Paren Se pronuncia Kuki Claro que no Se pronuncia Koki Chicas, nunca llamaremos al fantasma Hay que decir bien el nombre Chicas, ¿en serio? No es Kuki, ni Kuki Es Kuku Hagámoslo Fantasma en la escuela Kuku 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 Tú no haces danza Chicos, en verdad tengo que ir al baño No te hagas en los pantalones ¿Pero qué? ¿Tenemos un pájaro Kuku? Pajarito, ¿cuánto tiempo viviré? Shhh Ricky, esconda el libro Eso estuvo cerca El pajarito nunca me respondió Significa que... Chicas, confundió al fantasma con un pájaro Pobre Alex Oigan chicas, se me ocurrió un plan El fantasma Kuku será Alex Amber, ¿en serio? ¿Alex es fantasma? Mira, ¿cómo lo será? Chicas, esto es bueno Lo vamos a hacer tan fantasmal Que nadie lo reconocerá ¡Alex! ¿Qué? Alex, tenemos una propuesta para ti No quiero casarme todavía No, ¿qué dices? ¿Te gustamos? Yo sé que te gusto Es verdad, somos muy hermosas Sí, son lindas Bueno, Alex, ¿no quieres que cada una te dé un beso? ¿Las tres? ¿Tres? Uno Dos Tres Haría cualquier cosa Alex, no Serán cinco besos Cada una Serán quince besos Será como un sueño Entonces, ¿quieres? Acepto Digan, ¿qué debo hacer? Necesitamos que en la escuela seas un fantasma Y asustes Sí ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo De acuerdo Alex, síguenos ¿A dónde vamos? Alex, piensa Tenemos que transformarte en fantasma O así vas a verte Además, Alex, que esto quede entre nosotros Ajá, ok Asegúrate de que no te atrapen Esto tiene que ser real Muy bien De acuerdo Vamos Son quince pesos Chicas, esperen Sí, maestro Hay que comer algo Rápido Vamos 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 Chicos, no corran por los pasillos Sí, maestro Despejado Despejado No hay nadie aquí ¿Qué haces? Sal de ahí No debes gatear Se supone que camines y seas invisible Levántate No hay tiempo Me gusta ¿Entiendes tu misión? Sí Muy bien Nos vamos Mientras tú asustas a Dora Y las conejitas Y luego a todos los demás Serán quince pesos Juega conmigo Juega conmigo No jugaré contigo Eres fea Y tienes las piernas peludas Oh, cáspita Me voy a pintar Debo decirle a todos Que hay un fantasma en la escuela Y tiene las piernas peludas Chicos, no le tengan miedo a los fantasmas No dan miedo Bueno, todo depende Yo concuerdo, maestro Eddy Los fantasmas no dan miedo Así es, Shusha No hay que temerles Yo lo hago Pues en todo caso Lo protegeremos Lo golpearemos Yo caso fantasmas Chicos, tranquilícense Es muy raro poder ver un fantasma Chicos, deben ir al vestíbulo Tengo un anuncio que hacer ¿Apasar a Dora? Bueno, parece que ya asustó a Dora ¿Viste lo asustada que estaba al entrar? Estaba pálida Alex lo hace muy bien Terminó la clase Ya pueden irse Espero que no lo hayan visto Es bueno No lo verán Parece que alguien rompió las reglas de nuevo Esas chicas son malas Es interesante Escuchar lo que pasó con Dora ¿Qué sucedió? Creo que estaba muy asustada Algo pasó de nuevo ¡Un desastre! Yo no hice nada malo Creo que fuiste tú, Félix Vamos a apurarnos Este anuncio es muy importante Dora, ¿qué sucedió? Maestro Eddy Ya lo sabrá Es una pesadilla ¿Hay un casillero maloliente? No sea la de Alex No, Shusha No lo es Es peor Todos los días Pasa algo en esta escuela Lo sé Ya yo no sé qué esperar Extraño a Diana y a Nopa Limpiarían todo este lugar Chicos, en la escuela En la escuela ¿Me perdí de algo? Es una pesadilla Es una pesadilla Chicas, Alex tiene todo bajo control Chicos, esto es un anuncio muy serio Hay un fantasma Aquí Silencio, yo misma pude verlo Dora, si lo vuelves a ver Llámanos a los cazafantasmas ¿Cazafantasmas? ¡Se asustan de su sombra! Eso pasó solo una vez Chicos, cállense Sigue, Dora Además, el fantasma tenía las piernas peludas Chicas, debería haber llevado mallas ¿No recuerdas si tenía bigote? Él solo tiene 15 años ¿Y si en realidad era un yeti? Sí ¡Basta! ¿Estás segura de que viste un fantasma? Sí, eso era un fantasma de verdad Con pelo negro y piernas peludas Y da mucho miedo Bien, de acuerdo chicos Administradora, si vemos un fantasma ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos darás alguna instrucción? Sí, correr y gritar por sus vidas Sí, Dora Correr es lo correcto aquí Suerte que somos porristas Al menos corremos Chicos, tengan cuidado Realmente hay un fantasma en la escuela Yo misma pude verlo Tengo miedo de eso Dora, ¿es todo? ¿No más anuncios? Perdimos el entrenamiento Es todo Estén atentos Si pasa algo, corran y griten ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Permiso ¿En serio hay un fantasma en nuestra escuela? Sí Una niña con cabello negro Es muy alta y delgada Y pelo en las piernas de este tamaño ¿En serio? ¿De ese grosor? Sí Lo importante es que tenemos señales Yo era buena dibujando en la escuela ¿Por qué no hacemos un boceto? Sí, es buena idea Todos necesitan saber cómo es que se ve Hagámoslo Chicas, creo que Dora está exagerando mucho Intenta asustarnos para que no vayamos a la escuela Eso es a lo que estaba pensando ¿Y si ella está diciendo la verdad? No lo sé, pero no es bueno que nadie ande husmeando por ahí en toda la escuela Tiene que haber disciplina Mascota, estoy de acuerdo contigo ¡Puede pasar! Chicas, ¿vieron eso? Alguien intenta asustarnos Me dio miedo Cierra la puerta, por favor Lola, ciérrala No iré, tengo miedo Ah, bien, la cerraré Un fantasma, Sakura ¡Cuidado! Aquí no hay nadie ¿Qué sucede? Ya no bromees, Sakura No nos reímos ¡Qué miedo! Muy bien, sea quien sea Lo va a lamentar Sí, una izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Acaso yo me burlo? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Bien, ya se arrepintió Chicas, tenemos un fantasma Y le aplasté la mano ¡Suelta mi mano! Sakura, ¿qué pasó? ¿Nos estás gastando una broma? Yo no estoy de humor ¿Viste algo? No me lo creo No hay fantasmas en la escuela Chicas, yo vi uno El fantasma es flaco con piernas peludas Pobre chica Con esas piernas peludas Uf, duele Bien Tengo que aguantar un poco O no habrá 15 pesos ¡A un lado! Mis dedos duelen Retrocedan No me deben 15 pesos ¡Son 20! ¿Son 20 pesos? ¿Qué tiene que ver? Solo ten más cuidado Déjame ver No hay nada malo con tus dedos Excepto las uñas Vas a tener una cita Para el salón de belleza, Bonnie ¿Salón de belleza, Bonnie? Sí, sí, acertaste Sí, sí, salón de belleza, Lady Bonnie Vaya No te quedes ahí Vete Y que no te vean otra vez Lo tengo controlado Félix, baja del espacio Y mírame Te escucho Habla Nosotros tenemos que salir Y tú tienes que quedarte de guardia Para que los futbolistas No empiecen su entrenamiento Muy bien, muy bien O si no Todos seremos futbolistas Félix Félix, cuida tu espalda Sé el hombre No se preocupen Félix es fuerte No permitiré que nadie vaya a entrenar Que la cuide Y nosotros iremos por chocolate, chicos Muy bien Félix valiente Félix sin miedo Félix puede cambiar el mundo Félix valiente Miedo No, sin miedo Félix valiente Puedo cambiar el mundo Juega conmigo Muy bien Jugaré contigo Pero jugaremos De este modo Félix, caca conmigo Pues juguemos Yo ya no quiero jugar Juega conmigo Juega conmigo ¡Ah! 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 ¡Vete! ¡Ah! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Dora! ¿Has visto a Alex? ¡No podemos encontrarlo! ¿Qué es un fantasma? ¿Se lo llevó? No, no he visto a Alex. Iba a preguntarles por qué no lo he visto en la escuela en todo el día y no estaba en clase. ¿Dónde estará? ¡Ah! Oye, aún no hemos revisado el gimnasio, amigo. ¡Cierto! ¡Vamos! Si lo ven, asegúrense de decirle que venga a verme. ¡Está bien, Dora! Es muy extraño. Estaba aquí esta mañana. ¿El fantasma se lo llevó? Yo espero que no sea así. ¡Nicole, el chocolate es bueno! Me alegro de que les guste mi chocolate. Y por cierto, ¿dónde está Félix? ¿Nicole, estás enamorada? ¿Enamorada yo? Pero si ustedes salen siempre juntos. Trabaja como guardia de seguridad cuidando pelotas. Puedes llevarle chocolates. Le gustará mucho. Chicos, no soy delivery. ¡Hola, Nicole! ¡Nuestro Colacao! ¡Sakura! ¿Qué haces aquí? ¡Toma asiento! ¡Háblenme en serio! ¿Acaso no creen que yo vi un fantasma? Nicole, dime que me crees. Eh, para saber, dime qué viste. Burristas, tienen a una sonámbula. ¿Tal vez uno de ustedes no durmió bien? Chicas, yo le creo a Sakura. ¿De verdad le aplastaste el dedo a una chica fantasma? Sí, sentí pena por ella por un segundo. Y tiene las piernas peludas. Eh, ¿por qué no depilarse? ¿Nicole y el Colacao? ¡Esperamos! ¡Sakura, ven! ¡Félix no tiene miedo! ¡Es genial! ¡Tiene un círculo mágico! ¡Aparece! ¡No tengo miedo! ¡Oh, Félix! ¿Has visto a Alex? ¡Oh, qué haces! ¡No lo he visto! ¡Es un círculo mágico! ¡Me defiende de un fantasma! ¡Félix está loquito! ¡Alex no está aquí! ¡Así que andando! ¡Vámonos! Tú eres el loco. Lo vi con mis ojitos. Muy bien, chicas. Lo decidí. Voy a confesarme con Tim. Shusha, ¿estás segura? ¿Te das cuenta de que podría ser a bordo correspondido? Shusha, no queremos que te enfades. No, chicas. No las escucharé. Voy a confesarme con Tim y contarle todo. ¡Oh, basquetbolistas! Su Félix perdió la cabeza. Dijo que vio a un fantasma. Y formó un círculo mágico con las pelotas. ¿Ya vieron? No soy la única que vio al fantasma. ¡Un círculo mágico para futbolistas! ¡Ya cállense! Él sigue siendo su amigo y necesita un doctor ahora. Está bien. Vamos a ver qué es lo que tiene. Nosotras también tenemos curiosidad. Tengo miedo. ¡Lola, vamos! ¡Vamos! Espérenme a mí también. Llevaré su chocolate. Comenzó. Está aquí. ¡Félix fuerte! ¡Félix fuerte! ¡Oye, Tim! Yo quiero decirte algo. ¿Félix? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes equipo deportivo por todas partes? ¿Qué demonios está pasando? ¡Fantasma! ¿Dónde está? Armario. Vamos, chicas. Vamos a ver. ¿Qué es el fantasma? ¡Vamos! ¡No abras el armario! ¡Está ahí dentro! ¡Tenemos el fantasma! ¡Oh, oh! ¡Félix! ¿Es tu fantasma? ¡Alex! ¡Te ves tantito con ese vestido! ¡Ya sé! Sí, te queda bien y con esa peluca. ¡Alex! ¡Qué difícil! A un lado, debo entregar chocolate. Pero, ¿qué está pasando? ¡Admiren al fantasma de piernas peludas! ¡Alex! ¡Parece que ahí es donde desapareciste! ¡Te buscábamos! ¡No saben nada! ¡No entienden nada! ¡Chicos! ¿Saben qué? Yo creo que este fantasma debe visitar a Dora. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se mantenía a Dora! ¡Mira! ¿Ese era mi estrés? ¡A Dora! 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 ¡Chicos! ¡Estaba estresado! ¡Puedo sentirlo! ¡Sí! ¡Alex! ¡Ha atrapado! ¡Chusha! ¿Por qué no lo dejamos en paz? ¡No son! ¡La escuela Bunny ha sido un desastre! ¡Ya lo atraparon! ¡Sus besos han sido cancelados! ¡Eso es genial! ¡Yo dijeron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y los besos! ¡Vamos! ¡Qué pena! Él no cumplió su promesa. ¡Ah! Esperaba unos besos. ¡Y manicura! ¡Bien, Dora! ¡Tenemos a tu fantasma! ¿Alex? ¡Sí, Alex! ¡Alex! ¡Yo llamaré a tus padres! ¡Estoy acabado! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Caminen! ¡Dora, hice un retrato! ¡Es ella!